Hola a todos como estan? Bienvenidos a un nuevo video Antes que nada para demostrar que eres una persona real Comenta cualquier cosa Te voy a dar algunas opciones Lámpara brillantita, cabrita, medio asadita Y hola hola cacarota Cacarota perdón Hola hola cacarota Ahí estan tres opciones para que puedas comentar lo que tu quieras Pero amigos escuchen muy bien Escuchen muy bien, los invoco a todos Invoco a todas esas personas que me ven Los invoco a todos, todas aquellas personas Que me ayudan, ok ok Ya estan ahí todos, en la descripción les voy a dejar Una pagina de Facebook, es de Avermedia México Yo hace unos días les dejé un mensaje A los de Avermedia México Y hasta el momento no me han contestado Quiero que en esa pagina le pongan Mr. Wolf Sergio te ha dejado Un mensaje, en esa pagina Déjenselo en el muro y si publica algo nuevo Déjense en la publicación nueva Mr. Wolf Sergio Te ha enviado un mensaje, puedes Revisarlo por favor, así algo así Póngale, pero pongan Mr. Wolf Sergio te ha enviado un mensaje Porque ya van algunos días y no he tenido respuesta Entonces me gustaría que la gente Pues fuera, fuera y le dijera ¿Qué pedo? Mr. Wolf Sergio te ha dejado un mensaje ¿Podrías leerlo? Y bueno amigos vamos a iniciar con este pedo Que es las video reacciones Ay con la... ¡Aaah! Odio las video reacciones Y en la anterior video reacción Yo dije que tengo una pequeña fobia a los payasos Lo cual me trajo A esta puta video reacción ahora Que pues la gente dijo Ay le voy a mandar un video de payaso Y me mandaron dos putos videos de payasos Ay la pura pinche carátula del video Me dice que me voy a cagar del miedo Pero igual Les voy a dejar aquí el nombre de los De los videos De estas pendejas que voy a ver Se los voy a dejar Pero antes Por favor escucha muy bien Quiero saber si quieren más video reacciones No me gusta mucho hacerlas Ya saben No me gusta mucho hacerlas Pero las hago Si me dicen Las hago No me voy a morir viendo Digo yo que no me voy a morir viendo Pero Entonces Si quieren que siga haciéndolas Pues por lo menos Dejen su pulgar arriba Es señal de que quieren más Y suscríbanse ¿Cómo suscribirse? Por aquí hay un botón para suscribirte Digo esto antes Porque yo sé que después de ver los putos videos Ya no voy a poder decirlo Me voy a morir del miedo Entonces suscríbete Si te gusta Y deja tu pulgar arriba si te ha gustado Entonces bueno Tomemos un poco de respiro Este video se llama Escuchen bien Porque luego me preguntan ¿Cómo se llama el puto video? Escuchen bien cómo se llama Se llama Payaso perturbador Así se llama el puto video Y el puto payaso Ay no, no, no Bueno voy a respirar una Voy a respirar dos No se les olvide ir a ver media Y decirles Ahí está en la descripción La página Póganle un comentario De que Mr. What's Sergio Les ha enviado un mensaje Por favor Contéstenlo Así póngale En la página No le pongan inbox No Póngale en el muro O en las publicaciones nuevas Que ponga Bueno aquí vamos Una Ay no es que no quiero Una Dos Tres Ok Se escucha una cancioncita Y las letras Del creador Bienvenidos Dice Bienvenidos A ver que pedo que es Ponemos dos audífonos Entro en la payasada Siguen más letras Wey Todavía no empieza el video RPM Network Ok Está bien A la verga A Que es esa mierda Wey Ay no 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 Este payaso es terrorífico Tiene cierto grado de gracioso Tiene cierto grado de gracioso Combinado con gracioso Pero no mames Wey Ay la verga Wey Está un payaso bailando Wey Haciendo payasadas Pero da miedo Wey Hasta Ay a la mierda No mames Wey No A la mierda Wey Como da miedo Esta pendejada Wey A la verga Wey Adiós Adiós Ya se acabar Wey Ya se acabar Está bailando El payaso Nada más Wey A la mierda Es que si te da miedo Los payasos Te da miedo Se está acercando A la cama Se está acercando A la cama A la mierda Wey Que culero Porque desde Estas pendejadas Sigue diciendo Le tienes miedo A los payasos Ah bueno Te voy a mandar Puros videos De payasos Mierda Por lo menos Suscríbase Kamehameha Suscríbete A la verga Ven a Suscríbete Suscríbete A la verga Y Dp Lashenlón Que sea Mario Castañeda Que te meta La polla Suscríbete Cuando menos Todavía queda Otro video Y me dije Y me dijeron Que ese está Más culero Que el anterior Ay Ok Este se llama El payaso Poseído Wey No mames Putos payasos Los odio Wey Los odio Con Oreo Jareocho Wey Que es eso Wey Es como Odio Wey Pero con Galletas Chokis Ah Pensé que Con Con galletas Oreo Wey No Wey No A ver Una Le voy a poner Todo el puto Sonido Wey Una El payaso Poseído Este le subió Un suscriptor No sé cuál es su canal Pero bueno Aquí así le puso El payaso Poseído Una Dos Tres Que es esa Mierda Ok Si hay un niño Sentado en la cama Wey Con un montón De juguetes Y hay un payaso Wey Acostado Hay un payaso Muñeco Wey No Se acuesta El niño Está leyendo Como una historieta Wey De horror Wey Dice claramente Ahí Se escucha Un pequeño ruido Y el payaso Se ha acercado Se ha movido El payaso Pero no se ve En la cámara Se vuelve a tapar Los ojos El niño Vemos nosotros La cámara Del niño Como si fueran Sus ojos Y el payaso Se acerca un poquito Más Es un payaso De juguete Un muñequito Wey No da miedo En si el payasín No da miedo Wey Nada más Se está acercando Poco a poco Wey A la mierda Se está acercando Más Es un payaso De juguete Wey Que no da nada De miedo Pero igual Es un puto Payaso A ver Se está acercando Más El puto Se está acercando Más Está muy cerca Ya Siento que va a salir Una pendejada Está emocionado Cerca Ay Ya está en la Ya está enfrente Ya está enfrente Ya está enfrente Ya está enfrente No quiero escupir sangre No mames Wey A la mierda El payaso Wey Al final Se convierte En un puto Payaso De carne Y hueso Wey Horrible Wey Ay no Se llama El payaso Poseído A la mierda Wey No Suscríbanse gente Por lo menos Deja tu pulgar Arriba Wey Y compárteleselo A quien más Confiosa le tengas Wey A todo el puto Mundo Wey Compárteselo Cuando menos Wey Pinche Fobia A los payasos Ya no me manden Pendejadas De payasos Wey Mándenme No se pinches Otras cosas Wey De terror Menos payasos Por favor Por favor Suscríbanse Bye Ni me dio miedo Ni me dio miedo Suscríbete Un beso